Los tenis hoy por hoy tienen un lugar preponderante en el armario de todo el mundo. Hombres, mujeres, niños y niñas, adultos mayores y adultos no tan mayores. Todos tenemos y usamos tenis. Pero los tenis generalmente son más fáciles de ensuciarse porque son en colores vivos y muchas veces en colores blancos. De manera que ensuciar un par de tenis al caminar es algo que ocurre con cierta frecuencia. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y que una parte fundamental del estilo es traer los zapatos o los tenis siempre bien pulidos. Ahora bien, los tenis no es lo mismo que los zapatos aunque sean de piel. Los tenis se lavan, no se limpian, se lavan. Primero se les retira el polvo con una franela o a lo mejor con un cepillo. Se les desprende el lodo que hubieran tenido pegado con una franela húmeda. Y después de eso se aplica un shampoo especial para tenis. Ese shampoo lo venden ya con su propio aplicador. Hay de muchísimas marcas. Y además todas las tiendas de tenis seguramente los venden. Aplica usted el shampoo parejo, parejo a todo el tenis para raspar, para pulir, para dejarlo empapado en el shampoo. Y enseguida con una franela le retira por favor toda la espuma o todo el jabón para dejarlo seco. Lo deja secar un momento y después le aplica un cosmético especial para tenis. Ese cosmético también lo venden en las tiendas de tenis y es un cosmético que no tiene nada que ver con los cosméticos ni de ante ni de piel normal. Es un cosmético para tenis. Y después de eso no se le olvide algo muy importante. Aplica por dentro un desinfectante y un eliminador de olores. Porque los tenis como quiera que sea, están construidos por dentro no con piel, sino con materiales sintéticos que muchas veces traen espuma. Y esas espumas suelen guardar tanto los olores como la humedad. Y es importante que tanto la humedad se seque como que los olores desaparezcan. Porque si usted se quita el tenis y huele mal, el que va a quedar mal es usted, no el tenis. Entonces, eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de cómo cuidar sus tenis. Y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire. El regrón de únete, púlselo para unirse a la comunidad. Muchas gracias.